Muy interesantes y muy bonitas. Gracias por haberse acercado de las pescadas antes y de las que nos dan nuestra posibilidad de tener muchas cosas antes de ellas. Pues observan entonces en nuestro curso y tenemos la vida de un año que nos ha llegado a Minas Nómeras para llegar al campo.